con el nombre del señor bueno hermanos y hermanos vamos a encarar que pasen los niños amén con el señor con el señor jesús 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 ha sido una bendición poder tener entre nosotras hemos perdido mucho de ser y que podamos seguir compartiendo muchas veces más en el camino del Señor y juntas gracias por su disposición, por sus sencillas como por sus sencillas la señora come de muchísimas bendiciones cada día más y más te encontramos muy muy feliz de parte de todos los niños y invito a la amada Natalí que tenemos una especial para cantar a ustedes es una canción que que habla de mis hermanos amén 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 Y caminamos, querida hermano, por este mundo es duro el desigual, pero el Señor no se ha guiado. Si sientes que no puedes caminar, que te faltan fuerzas, que estás espalhando, yo oraré por ti y le perdiré. A nuestro Dios, en las manos, en mi cual es un fiel, te puedes apoyar. Mi querida amiga, mi querida hermana, tú y yo fuimos con canas. Fuimos amados, con la misma sangre, Jesús por ti y por mí en la tuerca cruz, sube a Dios. No, nunca les halles, no les animes, siempre adelante. Fuimos amados, con la misma sangre, que Dios a nuestro lado estará. Con su poder, seríamos triunfantes. Si sientes que no puedes caminar, que te faltan fuerzas, que estás espalhando, yo oraré por ti y le pediré. A nuestro Dios, que me dé su mano, en mi cual es un fiel, te puedes apoyar. Mi querida amiga, mi querida hermana. Gracias. Gracias. Bueno, voy a señor Jesús. Bueno, te mando el hermano, te mando el escuelo, los mecanismos han dado la carta para la mamá déxica. Para los dos de nuestra tarde, muchas gracias. 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 Amiga mía, de aquí tú eres hermosa. Toda tú eres hermosa, amiga mía, esposa mía, aloma mía. Tentino y mancha, te amo. Amén. 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 Vamos a escuchar unas palabras. Gracias. Vamos a escuchar unas palabras de las malas. Para que hagamos una oración, que todos nos podemos compartir de la tarde. Amén. 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 el amado de su misericordia y que vendré años para seguir viviendo y le doy muchas gracias al señor también a la amada iglesia a la que vivas, muchísimas finanzas, de verdad, estas palabras que me dieron, de verdad que a veces uno como que necesita sentir esas palabras, ¿no? a veces como que en el presentante de la vida uno como que, no es un dinero, no, a veces no tanto, o veces me siento que quiero ayudar a los demás, pero como que no puedo, será que si estoy actuando bien, pero la verdad es que Dios de verdad, yo sentí muy gozosa muy contenta, muchas gracias por el de Carlos, también le doy, muchas gracias a mi suegro, a mi esposo, que lo hago con todo mi corazón, el siente tan detallista, y a mi suegra que es como mi madre también te la quiero muchísimo, muchísimo y muchas gracias a los amigos también, y los se baja para que podamos disfrutar de esta deliciosa torta, para que compartamos juntos este maravilloso día que el señor, bueno, cumple el viernes, pero el señor ya me regaló este señor, amén, 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 amén amén, 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 amén amén, 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 amén y ah no 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 Amén. 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 Amén.